No se ve bien la intimidad de la familia. Vamos a escuchar de Wanda, chicos. Enciendan todas las alertas y escuchemos nuevamente este audio revelador. Dale. Y con lo de Wanda, y bueno, pero eso es algo que va y viene. La relación de ella con Mauro. Y yo me acuerdo cuando lo vi a Andrés, que fue en diciembre, él me había dicho, que bueno, que Wanda le había dicho a él, y vos que andás con tantas ahí, que tenés tantas novias, no podés buscarle una para este, así me deja de romper las pelotas. Porque Andrés me dijo, había llegado a un punto donde era enfermizo todo. Era como que estaba re loquito. Así, las palabras literal de Andrés. Está, estaba como un pibe enfermo, loquito. Y bueno, y ella siguiéndole el carro, bueno, termina todo siendo enfermizo entre ellos. Así que bueno, nada. Me dejaron. Una novia para este. Que está loquito. No, no, no. No es una película, ¿no es una película de Suárez esto? Sí. No es una película, un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer, sí. Una cosa, saquémonos a este que ya no lo aguanto más, porque recordemos que Mauro y Cardi, vamos a meter el tema sexo que siempre es interesante. Sí, es interesante. Lo agarra casi virgen a Mauro y Cardi. O sea, era prácticamente virgen. Cuando lo agarra, cuando lo agarra. Pero está contado en la autobiografía de Mauro y Cardi que, imaginate una autobiografía de Mauro y Cardi, tiene ocho páginas. Lo agarra, vos decís, ya me da gracia lo agarra. Porque el otro no quería saber nada. Pero por favor, dale, lo agarra. Lo agarra en un barco. Estaban en un barco Maxi López. Y él cuenta en su propia autobiografía que se produce esa... Y ella le avanza a él. No llega a pasar nada en el barco más que un par de besos, pero ahí obviamente sembraron lo que iba a venir. Y después en lo que él cuenta, es que como que ella le abrió un universo nuevo. Es lo que le pasó a Flor Viña con Luciano Castro. Le dijo, ah, ¿todo esto era? O sea, bueno. Juanda también cuenta que después del primer encuentro tuvo que tomar antiinflamatorios durante... De cómo le dolió toda la musculatura de las piernas y demás. ¿Le molesta si me van llegando nombres de alguna de esas? No, para nada. Perdón, yo estoy en otra, pero estoy... No, no puedo decirlo todavía. Pero la misma, estás en la misma, no te preocupes. Bueno, pero yo tengo permiso para mirar. Yo no digo después, no digo nada. ¿Podés decir lo que estoy anotando acá? Porque estoy anotando nombres... ¿Podés decir los nombres? No, no puedo todavía. No, no se puede decir. Sí, no puede. Pero bueno, todos pertenecen a la misma novela. Claro, claro, claro. Sí, mostrame, mamá. Esta chica es rubia, pulposa, sensual. ¿Quién es ella? Bueno, fue una novia... A esta sí la ubico. Sí, sí, sí. Y esta fue una novia que ahora voy a buscar algún datito más. Perdón, con todo respeto, el rango etario de las novias de Andrés no es distinto de las búsquedas de Mauro. Evidentemente no tanto. Sí, en algún caso creo que son más chicas que las de Mauro. En algún caso, creo que las novias de Andrés son más jóvenes que Wanda. ¿Más jóvenes que Wanda? Sí, sí. Guarda, 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 guarda. No, 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 picarón. Espera, fíjate si te llegó algún otro mensaje, Rojo. Es que esa persona se quedó sin batería, para... No te puedo creer, justo ahora... Le vamos a regalar una batería. La mujer le manda corazoncitos a Rojo. Sí, yo le mando el corazoncito. Ah, vos le mandaste, bueno, ella te comenta, mirá que bien. Pero... Pero... Se quedó sin batería. Ahora estamos pegando que estaba ahí a la puerta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un powerball, chicos. Bueno, atentis, che, para que acá, de este grupito humano tan lindo, hay una persona que tiene línea directa. Y hoy habló con ella, con Wanda Nara. Y acá vengo. A ver, Ventura, yo sé que vos sos de un hombre de códigos. Pero, ¿qué nos podés contar de la charla que tuviste con Wanda? No, pero hablamos de cosas que no tienen que ver con lo personal, hablamos de cosas generales. Este... ¿Qué cosas generales? A ver. Gracias, vuelvan pronto. Se está queriendo ir por las rampas. Creo que una torre de un... No, yo no quiero... Para mí estoy apuntando información. No, no, no quiero descalificar. ¿Qué, lo vas a guardar todo para secretos verdaderos? No, no, no. Sí, no, secreto no va por el lado de Wanda. ¿Por dónde va, secreto, ya que estamos? El Dibu Martínez. Me encanta. El Dibu Martínez me encanta. Me encanta, perfecto. Divino, te va a ir bárbaro. Pero escúchame algo. ¿Qué hablaste con Wanda? Un poquito. ¿Qué hablaron del Martín Fierro? Martín Fierro. ¿De Turquía? Sí, señora. ¿Y quién va a poner los 40.000? Y lo tienen que poner los turcos. Pero, pará, ¿y de qué la jugaban Mauro y Wanda de productores? A ver, alguien sugiere que vaya solo Wanda a la conducción del Martín Fierro. Sí, sí. Porque tiene mucho arraigo en Turquía, en Estambul. Sí, sí. ¿En qué idioma? Entonces, ¿en qué idioma, pregunta Charly Alonso? Con que Mauro se pare de manos y diga, el dueño de Turquía soy yo. Y claro. Y termina la historia. Claro, sí. Convegamos. ¿Dónde está Mauro? Allá. En Estambul. En Estambul. ¿Dónde está Wanda? Acá. Pero ahora no, en Ibiza. O en Ibiza. Ahí está la web. Y más uno a ver. ¿Sí, en Ibiza? Está acá. Está acá. Ventura, ¿vos te acordás cuando Mauro, Wanda y familia pisan Turquía como los recibieron? Sí. Porque no era solamente a Mauro, ¿eh? Era a Mauro y a Wanda. Era los dos. Era los dos. Pero Wanda, no te olvides, era la mujer de... Sí. En Turquía. Sí, sí. En Turquía. ¿Se acuerda cuando Diego Armando Maradona respetió en Turquía? Lo sigue siendo. Claro, lo sigue siendo. Bueno, ustedes leyeron detenidamente lo que publicó en el comunicado Wanda, fue ayer o antes de ayer. Sí, ayer. El valor que le da el recorrido de su familia y su relación con Mauro, más allá que haya terminado como terminó. Yo creo que no se escribió el último capítulo. ¿Pues decís que hay otra oportunidad para la pareja? Yo creo que sí. No. Yo también pienso que sí. Permítame decir. Sí, juegan mucho estos chicos también. Y con respecto al tema de que Mauro tenía experiencia sexual, no tenía ninguna experiencia sexual. ¿Viste? No. Ah, no tenía ninguna. No era virgen. Claro, de chico. Y entonces... A ver, hay otras palabras para definir. No era virgen, pero era inexperto. Claro. Es decir, que Maxi López le dijo, prepáramelo, avivámelo al pibe, cobijalo, aconsejalo. ¿Cómo Maxi López? ¿A quién le dijo eso Maxi López? Aguanta. Por Maxi. Aguándale. Pero, perdón. ¿Cómo le va a decir a la mujer que no prepara la mente? Me extraña. Me extraña que no lo sepas. Perdón, sigo tu línea. ¿No se le iban a presentar a Zaira en la isla de Caras? Pero era para Zaira. El candidato era... Era Zaira. Era Zaira. Era Zaira. Pero, perdón, entendí. En el camino se cruzó Diego Forlán. ¿Quién le presenta a Diego Forlán? ¿A Zaira? ¿Quién? ¿Vos? 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 ¿Sobo? ¿Vos fuiste a Celestino? Pero, para, para. Recién dijiste que... El famoso viaje a la isla de Caras. ¿Con qué tenía que ir a cenar Diego Forlán esa noche? ¿Con vos? No. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con vos? ¿Y qué? ¿Y le mandaste a Zaira? Que me desmienta a Nano Invernice en el Uruguay. A ver, que llame acá el canal que tiene el teléfono. Para, para. Igual hay algo que no entendí. Ventura de lo que dijiste. ¿Cómo que Maxi López le pidió a Wanda que prepare al chico? Porque Maxi López... Que lo inicie. Empieza a ser representante de jugadores. Claro, no necesito. Se compró un club en Inglaterra. No sexualmente. Pero es el gerente de un club del Birmingham. Que lo avive un poco. Donde supo jugar el señor Conejo Tarantino. Pero sonó distinto. ¿A qué te sonó? Sonaba preparalo al pibe, desvirgándolo al pibe. ¿Qué pasa? Sonó a eso. Sonó a eso. Sonó a eso. Es mentiro porque sonó a eso, es verdad. Lo desmiento. Nuevas mascarillas. Pero sonó a eso. Pero presentale chicas a mi balo. Perdón, yo me lo ponga. Yo me lo perdí o todavía no sabemos quién fue la persona que te está dando esa información. Perdón, si querés te lo digo yo. Espera, ¿podés guardarlo un poquito? No, yo lo estoy guardando hasta ahora. Ah, bueno. Hay un compañero que está dando una información. No la voy a desmentir. Tiene su valor. Ser profesional. ¿Qué es? Listo. Quiero saber, porque no sabemos quién es la persona. El audio que escuchamos. Sí. Recién. Quiero saber quién fue. La persona que lo dejó. ¿Una actual o una ex? Todavía no te lo puedo decir. Ah, ya. Porque ella no te autorizó. Y además no te autorizó que diga su nombre o sí. Sí. Yo me quedé con ese sí. Se cortó, sí. Sí, lo podemos decir. Se quedó sin batería. Chicos, solamente como dato. Recordemos como Wanda y Zaira patearon la carrera como cantante bailantera de la pobre Karinara. También digo, tiene una mirada respecto de eso. Ahora nos dice, ¿le parece raro? Una pregunta. ¿Por qué? 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 En tres años, un día Diego Esteves jugaba un enigmático. Sí. El enigmático de una persona, famosa, actriz, piripi, piripi, piripi. Estábamos, pero a punto caramelo con el enigmático y en un momento dice, no, la cárpenas. Y bueno, y arruinó todo, como acabas de hacer vos, Bremen. No, 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 porque era el final. Sí. Era el final. Pero puede pasar, puede pasar, puede pasar, puede pasar. ¿Qué pasó? Karina. Por favor. Mara, que me está esperando Pancho Dotto. Luis Berenner acaba de decir algo. ¿Y quién manda un mensaje? ¿Quién? ¿Quién? Se cuelga de cualquiera porque... La llamé con el pensamiento. ¿Cán de leche? No, no. ¿Cuándo le hago? No sé. Bueno, pregunta si podés mostrar ese audio. Anda, anda. Fíjate si podemos mostrarlo. Te digo que a la información de Damián Rojo y a la buchoneada de... No, no, no. No, no, no. Les propongo lo siguiente. 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 Bien. Estás en el 7.